Un libro que un poco intenta recuperar la palabra después de un momento de mucha exposición pública y en el que toda la sociedad empezó a hablar de la temática y a mí me parecía vital poder hacer yo misma un reconto de cómo había sido mi proceso intentando que desde lo personal se pudiera construir una herramienta que sirviera de manera colectiva un poco más allá de solamente la instancia de la denuncia y lo público sino pudiendo pensar algo más amplio que es todo ese recorrido intentando hacer que mi experiencia personal se comparta y que en ese compartirla algunas cosas puedan servir de referencia para otras personas atravesando situaciones similares. Estoy aprendiendo mucho, soy muy sorprendida de cuán avanzada está San Luis en relación a conquista de derechos, a políticas públicas que realmente son efectivas a nivel territorial cosas que yo desconocía y que incluso reclamo en muchos sentidos porque el reclamo de esta ola feminista que plantea que el Estado es responsable bueno cuando decimos el Estado es responsable nos referimos a un gran abanico de cosas yo sobre todo hago mucho hincapié en la justicia pero me parece que San Luis particularmente tiene un nivel de infraestructura y de concientización y no solamente en la agenda de género, podemos hablar incluso de infraestructura, de obra pública y tenemos que también atravesarlo desde la lógica de la perspectiva de género me parece que San Luis en ese sentido yo me voy gratamente sorprendida de saber que hay un faro que podemos mirar como referencia.